hey hello everybody sean todos bienvenidos a este su canal donde tratamos diferentes temas de inglés yo soy teacher manuel medina y en esta ocasión vamos a hablar de que podría parecer en el examen de inglés en el examen específico de inglés no en el cognitivo ni en los casos de aula no en nada de eso ni en entrevistas sino en el de inglés en el específico de inglés como ustedes saben pero antes de continuar recuerde suscribirse de sus comentarios compartir este vídeo y dele like pero como ustedes saben un examen de inglés se divide en lo que es audio lectura escritura y también vocabulario y gramática pero en esta ocasión sólo vamos a ver lo que aparece en el examen de educación que es gramática lectura y vocabulario vocabulario entonces empecemos lo primero que van a ver es nos vamos a encontrar con lo que son los adjetivos posesivos también acompañados del verbo to be también vamos a encontrar lo que es el o digamos así el presente presente simple presente simple también el pasado ya sea de cualquier otro verbo o de también puede ser del verbo del mismo verbo to be también dobo y u h questions dobo y u s questions le dejaré este link en la descripción o el examen en sí se lo dejaré en la descripción para que lo analicen también vamos a encontrar las proposiciones del lugar o de propositions of places or place la voz pasiva que recuerden que se forma con el verbo to be más el pasado participio participio participo de un verbo los condicionales if conditionals recuerdan que los condicionales están compuestos de tres el primer condicional segundo y tercer condicional que es el que es un poquito más complicado el presente perfecto el verbo to have más el pasado participio tienen que aprenderse el pasado participio de los velos aquí seguimos con el condicional o el segundo condicional seguimos con lo que es el tercer condicional miren donde donde está en el tercer condicional utilizamos el pasado perfecto y el presente perfecto ahí se complica un poquito más la cosa recuerden esos temas para que lo vayan estudiando también vamos a ver el pasado perfecto continuo recuerden que es un examen y le van a le van a poner a algo general un chin de cada cosa o los object pronouns el gerundio lo vamos a ver también vamos a ver el lo que es el infinitivo eso es el infinitivo continuamos continuamos con el infinitivo aquí he advised me to see a doctor or to see the doctor el wish recuerden que para el wish utilizamos el pasado para expresar preferencia would you rather continuamos con el gerundio recuerden que hay luego de algunos verbos como mind, start, begin utilizamos el gerundio o el verbo con ing tenemos también phrasal verbs o frases verbales también vamos a tener el comparativo y el superlativo Daniel's behavior is bad but Brian's is worst o también is the worst como usted prefiera otro tema que vamos a ver también en este examen son las relative clauses o las cláusulas relativas donde vamos a tener a who, which y that también whose para indicar posesión también continuamos con el infinitivo mirenlo aquí en la cláusula relativa whose para indicar posesión does the girls whose father is so rich y así sucesivamente usted va a ver un sinnúmero de de puntos gramaticales también vamos a tener conectores for example because lectura como pueden ver los párrafos van a ser bastante cortos y van a ser de reading for details es decir buscar detalles y quizás inference entre otras técnicas de lectura que usted debe de practicar aquí está el segundo párrafo read the following text and choose the correct answer ahí está buscar detalles también van a tener algunos puntos para traducir la traducción por ejemplo la traducción más apropiada por la oración en el taxi no le llevó al aeropuerto es the taxi didn't take him to the airport también esta parte va a ser de vocabulario insert your coin in the slot esta parte va a ser de vocabulario recuerden que ya vimos gramática vimos lectura de vocabulario Lauren put all the plates in the dishwasher pero muchas veces en la parte de vocabulario es más de razonamiento que de otra cosa donde usted tiene que lee la oración para determinar la palabra la palabra correcta she bought a gallon of milk usted no va a decir que compró un plato de leche o un dial of milk nada de eso seguimos con la traducción por aquí y asociadamente eso es todo lo que usted va a encontrar en el examen al menos que ellos incorporen listening en esta vez por ejemplo miren el significado de uncomfortable es incómodo incómodo entonces que usted debe de hacer usted debe de estudiar lo que vio la parte gramática leerse unos cuantos párrafos para practicar estudiar un poco de vocabulario o vocabulary y también escuchar trate de practicar su oído eso ha sido todo por hoy le dejaré esto en la descripción recuerde compartir el video y bye bye nos vemos en otro video bye